Hoy, día súper especial, como decíamos en el principio de nuestro programa, cumpleaños de una prestigiosísima radio con toda una trayectoria, 70 años, LT12, querida, y esta mañana, también, en conmemoración a la novena y ya el próximo 19 va a ser el día de nuestro patrono San José. San José, el patrono, visitaba a la radio en el día de su cumpleaños. Había una bendición y todas unas cuestiones especiales, así que lo compartimos con ustedes. Los componentes, trabajadores de radio de LT12, como así también la directora de nuestra emisora, Mariana Belén Eremes, y también la presencia del padre Jorge Espíndola, que en este día tan especial para nosotros va a efectuar una bendición por estos 70 años de vida a la día. Invitamos entonces al cura párroco de Iglesia San José, Padre Jorge Espíndola, que nuevamente vuelva a estar en nuestra ciudad para que bendiga esta casa y a todos los componentes de la radio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dice la palabra de Dios, después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, José y María volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño Jesús iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en este día tan importante para la radio RT12, para todos los lugares y rincones que llega, para que nuestra gente esté informada, especialmente en las zonas rurales, en las zonas aledañas, siempre fue característico escuchar el RT12 en sus distintos programas. Y 70 años nos trae a la memoria un montón de vivencia, un montón de cosas que seguramente los que trabajan y trabajaron en la radio recordarán. Y sobre todo los oyentes, lo importante que ha sido la radio, especialmente en sus comienzos. Por eso hoy bendecimos a Dios por tantos hombres y mujeres que han estado desde el comienzo y muchos de ellos ya han partido a la casa de Dios y por ello también lo recordamos agradecidamente hoy en este día de aniversario. Y también pedimos que renueve la bendición para todos los que están trabajando en este hermoso medio de comunicación para que cada vez que están frente al micrófono, cada vez que vienen a esta casa, puedan sentir también ese compromiso de estar cumpliendo un servicio. Un servicio a la comunidad, un servicio a nuestra gente, a nuestro pueblo. Por eso San José sigue siendo como aquel que nos ayuda a descubrir que a veces desde el silencio podemos hacer grandes cosas. San José fue un hombre de trabajo, por eso se lo conocía como el carpintero y a Jesús se lo conocía como el hijo del carpintero y por eso San José también es patrono de la Sagrada Familia y patrono de todos los trabajadores. su visita hoy a esta casa de la radio trae también su bendición, su protección y renueva el esfuerzo de todos ustedes para que puedan seguir siendo ese medio de comunicación para tanta gente que por ahí no tienen acceso a las redes sociales y ustedes en la radio le están dando la buena noticia, las informaciones, el entretenimiento a través de la música. Así que qué lindo es celebrar la vida y celebrar la vida de esta radio con sus 70 años. Así que damos gracias a Dios y le vamos a pedir su bendición. Oremos. Dios misericordioso que nos entregaste a tu hijo y quisiste que viviera en una familia. Te pedimos que bendigas a estos hijos tuyos que realizan su tarea, su trabajo y actividades en esta radio de LT12 hoy al cumplir sus 70 años de vida. Te pedimos que su servicio siga siendo para todos un lazo de unión y de fraternidad que a ejemplo de la Sagrada Familia crezcamos en la alegría y en la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino hágase de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos Dios bueno que bendigas esta placa recordatoria que colocamos en este lugar para que todos los que puedan verlo puedan también recordar los inicios de la radio agradecido por tantos años de servicio. Te pedimos también que otorgues el descanso eterno a todo el personal que han partido a la casa de Dios y a todos nos de el consuelo de la futura resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor está con ustedes y con su Espíritu. Que descienda sobre ustedes, sobre su familia y sobre la radio y sus oyentes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y los acompañe siempre. Amén. San José, ruega con nosotros. San José, ruega con nosotros. San José, ruega con nosotros. Muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a la bendición. A la bendición. Sí, a la bendición. Mi padre, porque en títula, en estos momentos, se va a abrir la plaza. En mi perinación de los 70 años, en el que conoce a Radio General Adriana, aquí en el colegio de nuestra emisora. placa que dice que sus 70 aniversarios Radio General Malarial ALT12 AM840 a Radio Pública. 15 de marzo de 1952, 15 de marzo de 2022. Estamos en vivo por AM840 y concluencia 92.7.9.0. Qué difícil momento ajustarnos a un protocolo cuando sentimos tan adentro lo que es la historia de la emisora que marcó un hito en toda la región. Tengo las glosas que se han preparado para este momento pero no puedo estar ajeno al sentimiento, no puedo estar ajeno a la emoción que me embarga y a dejarles también un relato porque se acercaba la fecha tan especial y se acercaban los amigos y decían y no me contaban historias porque todos tienen una historia con el ET12 desde sus comienzos. Todo algo tiene que ver. Recién estábamos hablando con los amigos y nos decían recuerdo cuando fui a la Colimba a la radio que me regalaron y por el otro lado también el partido de fútbol que transmitieron ustedes y todas esas cosas historias que por ahí yo no viví pero sí que me contaron y las siento como si fueran o como si las hubiera o hubiera participado de la misma manera. Y quiero contarles algo muy cortito antes de empezar que tiene que ver con algo que me dijeron hace muy poquitos días alguien que lo vivió cuando era muy chiquito y hace más de 70 años cuatro años antes de 1952 se realizaba una carrera de TC la Vuelta a Argentina donde estaban Fangio Galvez donde estaban todos los grandes del volante argentinos y en ese momento era una pasión y el ET-12 no existía en ese momento todavía no estaba 1949 pero sí estaba Radio Belgrano que cubría todos los espectáculos de carrera todo lo que eran las carreras la cubría en todo el país había un un periodista deportivo Luis Elías Sojit era lo más grande en ese momento ¿no? la palabra de él cada vez que se escuchaba la radio y todos prendidos al lado de la radio escuchando ¿no es cierto? las alternativas de cómo iban los Galvez o cómo iba Fangio o tantos otros grandes del automovilismo argentino la etapa anteúltima etapa Puerto Iguazú Paso de los Libres la última etapa era Paso de los Libres Buenos Aires Sojit transmitiendo acá en Paso de los Libres en la Colón los Galvez con la Ford según me contaban y muy cerquita también en la base de Chevrolet estaba Fangio nada más y nada menos y Sojit hace referencia a que qué falta que hacía una radio en Paso de los Libres ¿cómo puede ser que Paso de los Libres siendo Ciudad de Frontera no tuviera una radio? hace ese comentario que queda grabado en la memoria de muchos como el que me contó ese comentario paradójicamente los equipos de Radio Belgrano tres años después en 1952 hacen a que en Paso de los Libres naciera LT12 Radio General Madari solamente quería compartir eso con ustedes porque a mí me llegó muchísimo porque es antes de la historia antes de la historia y así muchos seguramente estaban añorando tener un lugar para poder irradiar y para poder contar nuestra cultura nuestra historia como lo es LT12 vamos a dar comienzo me tomé este atrevimiento porque más allá de lo protocolar este es un momento de mucho de mucho de mucha emoción con la presencia de grandes que han pasado por nuestra radio de directores de operadores el primer operador que dio el primer paso quienes también hicieron mucho por la radio este locutores mucha gente realmente mucha emoción inauguración muestra LT12 una voz en la frontera la radio desde sus orígenes ha representado no solamente un medio de comunicación insustituible sino además una poderosa herramienta social marcando un hito un antes y un después en la historia de la comunicación y en la consolidación de la identidad cultural de nuestra región hoy nos toca y nos encontramos reunidos en la sede del Museo Histórico Municipal ¿qué lugar? Pago Largo 1361 y en esta ocasión de la inauguración de la muestra fotográfica LT12 una voz en la frontera organizada por el Museo Histórico Municipal al cumplirse el 70 aniversario de la primera transmisión radial de LT12 Radio General Madariaga de Paso de los Libres Estamos engalanados con la presencia de autoridades municipales el señor Intendente Municipal Doctor Martín Ignacio Azcúa el señor Diputado Provincial Doctor Miguel Arias el señor Vice Intendente Municipal Contador Marcelo Cuevas el señor Concejal Contador César César Barés Presidente del Consejo Deliberante Concejales de nuestra ciudad la directora de la emisora en esta etapa y en este año tan importante la señora Mariana Lemes miembros miembros del gabinete municipal miembros de la emisora muchos de toda la vida algunos de una etapa importantes de la emisora también y gracias a la presencia del público en general en el primer paso de esta de este acto tan especial que está saliendo a través por supuesto de LT12 Radio General Madariaga y de confluencia 92.7 para toda la región la coordinadora del museo histórico profesora Carmen Beatriz Estenaga se referirá a la muestra que nos convoca en esta grata ocasión adelante Carmen bueno ante todo darles la bienvenida y agradecer la presencia de ustedes en el museo histórico municipal para homenajear a nuestra querida emisora radio LT12 de paso de los libres para homenajearla en su 70 aniversario quisiera hacer un poquito de historia y recordar los orígenes de la radio allá por un 15 de marzo de 1952 acontecimiento de gran trascendencia para paso de los libres y la región pues nace con la decisión inclaudicable de ser una voz argentina en la frontera desempeñaba en la fecha el cargo de intendente municipal quien fuera don Agustín José Raciope don Agustín ejerció hizo sus estudios en la Universidad de Buenos Aires sus estudios de contador público nacional y trabajó para costearse los mismos en radio argentina es decir que don Agustín fue un hombre de radio en esa ocasión tuvo oportunidad de conocer a quien hiciera también radioteatro en la misma radio que era Eva Duarte más conocida como Evita ella marcó su vida política futura y posibilitó que LT12 junto a otras importantes personas de la comunidad de paso de los libres hicieran que LT12 se erradicara y se abriera y transmitiera por primera vez en paso de los libres por eso también vaya para él un sentido homenaje así nace LT12 un día como hoy pero de 1952 como filial de Radio Belgrano de Buenos Aires en Avenida San Martín 2081 en lo que fuera Hospital de Infecciosos y hoy Terminal de Ómnibus Don Francisco Noaín Portivosa sus comienzos fueron humildes en cuanto a calidad y cobertura pero de a poco fue creciendo y creciendo y ganando espacio en la región y convirtiéndose también para todos en una importante fuente de trabajo en 1956 se le impone el nombre de Radio General Madariaga como filial de Radio Belgrano y ya años más tarde emite en su frecuencia actual AM840 en el centro del dial posteriormente la radio muda sus instalaciones a edificio propio en Sillanil 1941 construido especialmente para la función radial esta fue una iniciativa del entonces director Juan Carlos Caballero hubo cambios de equipos se colocaron transmisores más potentes y actualizados con la tecnología del momento ampliándose su área de cobertura y el 6 de noviembre de 1986 nace en el seno de LT12 su canal de frecuencia modulada en el 92.7 MHz y sale al aire con fluencia para captar a una importante centro faja de oyentes y especialmente jóvenes durante la gestión del interventor señor Edgar Nicolás la muestra histórica fotográfica es simplemente un punto de partida es un aporte para que podamos entre todo enriquecerla seguir tejiendo retrasos de la historia de nuestra comunidad y conformar tanto para el museo como para la radio un archivo digital de documentos folletos fotografías diarios referentes a LT12 para contarles un poquito en qué consiste la muestra tenemos 46 reproducciones fotográficas en tamaño de 30 por 40 que las exhibimos hoy pero llegamos a recolectar más de 300 fotografías y tuvimos un arduo trabajo para seleccionar cuáles colocábamos en esta muestra entonces tenemos fotos de los orígenes del antiguo edificio de avenida de San Martín su galería los eventos sociales que allí se realizaban el rincón porá que nucleaba los miembros de la emisora el primer personal del ET12 las primeras salidas exteriores para cubrir eventos la actividad social de la gente de radio era intensa intensísima por lo que pudimos observar a través de las fotografías tenían reuniones asados encuentros eventos deportivos en los que participaban los miembros de la emisora fútbol básquet carreras también en el espíritu solidario estaba presente en exitosos programas ayudando a vivir en pedido de ayuda para personas de escasos recursos campañas para recaudar fondos en ocasión de catástrofes y un capítulo aparte merece el programa Estafeta Rural que en el periodo previo a la masificación de la telefonía celular cumplió un rol extraordinario en la comunicación con los habitantes de los sectores rurales el compromiso también está presente en las fotografías como participación en la defensa del acuífero guaraní en movilizaciones en capital federal en defensa de la ley de medios de comunicación audiovisual se encuentran en la muestra también los logos de LT12 y confluencia la explicación de por qué lleva ese nombre que surge de un concurso que lanza la radio para buscar su denominación y su nombre se debe a lo que dice la ley 188 de fundación de nuestro pueblo en la confluencia del río Uruguay y el Yatay y termina la muestra con las fotos del edificio actual su antena la primera consola armada y que hoy funciona en realidad es la segunda consola Ariel e imágenes de algunos de los directores e interventores que pasaron por él para terminar quisiera agradecer a las personas que nos proporcionaron datos, anécdotas folletos y fotografías a la señora Aurora de Gómez a la señora Carmencita de Copeo hoy lamentablemente fallecida a Teresita Reclusa a Roberto Sheiler María Luisa de Chat Aldo de Voto José María Gutiérrez Benito Pon Rubén Mancilla y también al personal del museo que colaboró para el montaje de esta muestra les digo que sigan cosechando éxitos afirmando nuestros valores históricos sociales culturales y defendiendo la soberanía en este rincón de la patria querida LT12 Radio General Madariaga feliz cumpleaños nada más gracias gracias a todos aparte del trabajo de locución que me toca desarrollar también tengo que compartir porque estamos transmitiendo en vivo lo que es estar frente de un micrófono e informar y entonces para toda la gente que está escuchando tenemos que graficar el momento que estamos viviendo un poco hicimos la presentación de todos quienes estaban acompañándonos pero también quiero hacer referencia a algunos hechos que están pasando también en Paso de los Libres y que hoy también están de festejo la escuela Gregorio Amatorras la escuela 265 el Rotary Club Paso de los Libres cumpliendo 75 años también bueno en fin seguramente algunos cumpleaños en una fecha muy especial marzo viene muy cargado en el mes del santo patrono viene muy cargado de actividades director de hoy el plazo y el plazo en esto está sintetizada nuestra historia con ellos los acompañan tantos compañeros y tantos amigos que hoy algunos no están pero si nos acompañan y están presentes en este momento quería reflejar esto y ahora en representación del personal técnico de la emisora dirigirá unas palabras el señor Ariel Segunda buenos días antes todo quisiera agradecer a la señora Carmen Estenaga por la presentación en gráfica de lo que es la emisora desde allá desde los comienzos del 15 de marzo del 52 la emisora como lo dijo allá iniciaba su actividad desde el edificio viejo ubicado en este momento al terminal de Ómbico para luego trasladarse al centro central del centro de la ciudad la emisora la emisora supo entrar e ingresar a los hogares de los librinos no solo de los librinos sino que también a toda la zona a la región y a los países de luna y consiguiendo a través de toda esta trayectoria gran prestigio en toda la provincia en lo técnico lo que a mí me respeta quiero destacar tres etapas importantes que he tenido que vivir los transgresores valulares en el final ya está finalizando su tarea y para pasar luego a lo transitorizado y hoy en día a todo lo que es lo digital la emisora no ha sido ajena a esto y ha avanzado hemos adquirido o sea la empresa ha adquirido revisores de última generación con capacidad de ser monitoreados y operados vía web en tiempo real con una con una gran plataforma y también posee una potente interfaz hombre máquina a través de una pantalla digital de touch y esto es ampliable tanto como amplitud modulada como frecuencia modulada y en lo personal estoy muy orgulloso de pertenecer a esta casa la emisora es mi segundo lugar y me gustaría destacar que esta filial pertenece a toda la red de emisoras que conforman Radio Nacional con la Radio Pública y para finalizar quisiera invitarlos a seguir escuchando la emisora que nosotros trabajamos para que ustedes se sientan entretenidos informados y este quisiera agradecerlos a todos por compartir con nosotros esta emoción y muchas gracias continuando con este acto nos dirá la palabra la directora de LT12 Radio General Madariaga de Paso de Libres la señora Mariana Lélez para todas las autoridades presentes al doctor Martín Ignacio Escúa Intendente Municipal al Presidente del Consejo Deliberante de Paso de Libres al Diputado Provincial Miguel Arias y Vice-Intendente Marcelo Cuevas al Público General a los retirados personal de la radio personal actual público en general buenos días muchas gracias por todo esto por estar compartiendo con nosotros este día y bueno hay muchas cosas por decir de la radio es muy importante esta fecha entonces les enumeré porque qué historia contar y qué narrar en esta mañana es que hablar de LT12 es hablar de la historia reciente de Paso de Libres esta radio hoy está cumpliendo 70 años forma parte de nuestra comunidad es una referencia desde muchos aspectos pero sobre todo es una radio del pueblo por el pueblo y para el pueblo quiero comenzar estas palabras las breves palabras que comparto con ustedes agradeciendo agradeciendo a todos y a cada uno de los que pasaron por los pasillos de la radio ya sea en la avenida San Martín como en Silla de la 1941 locaciones donde están ubicados nuestros estudios desde 1977 quiero agradecer a aquellos hombres y mujeres que percibieron la necesidad existente de una radio de amplitud moderada que pueda cubrir gran extensión territorial con la firme y noble misión de generar soberanía cultural en toda nuestra frontera quiero agradecer a esos pioneros que nos marcaron el camino sobre la acción misión y los valores que debemos respetar y honrar todos los trabajadores y trabajadoras de la radio la responsabilidad enorme que tenemos todos los días no solo con nuestra vasta audiencia sino también el deber que tenemos con los precursores de la historia respetar y honrar su legado el legado que nos dejaron es enorme y carece de un valor pecuniario el legado del T12 Radio General Madaliaga es hoy será acompañar e informar veraz ágil y constructivamente en estos tiempos que corren en estos tiempos que corren es más que importante traer a corazón permanentemente estos valores que nos fueron inculcados hoy nuestra radio dista mucho de aquella pequeña estación de amplitud modulada que comenzó a transmitir un 15 de marzo de 1952 hoy somos parte de Radio y Televisión Argentina pertenecemos a la cadena de medios públicos del gobierno nacional y vaya que es una doble responsabilidad por un lado defendemos el legado de aquella antigua y valorada del T12 y por otro somos el Estado informando y comunicando durante este último tiempo que pasó en donde la pandemia fue el epicentro de la agenda seguimos cumpliendo el mismo rol que hace 70 años atrás ser la compañía de todos y todas en estas últimas semanas en el marco de este histórico día compartí y charlé con distintos oyentes de diferentes localidades y déjenme decirles que el T12 sigue siendo esa voz amiga que cumple todas y cada una de las misiones propuestas estoy feliz de poder vivir estos tiempos que corren y formar parte de esta historia que aún se sigue escribiendo soy la primera directora mujer y desde el inicio de mi gestión justo el personal de la emisora nos propusimos la ardua misión de reconstruir la radio pública seriamente afectada por las decisiones de aquellos que creían que no hacía falta escuchar la voz de nuestro interior profundo en esa vía quiero agradecer a todos y todas quienes defendieron nuestra radio porque sin ningún tipo de dudas LT2 es parte del pueblo y lo es gracias al trabajo ininterrumpido que venimos haciendo hace 7 décadas desde aquellos que censuraban y obligaban a callar las atrocidades que cometían a espaldas del pueblo los golpes militares hasta aquellas personas que nos quisieron silenciar y con un grupo electrógeno nos convertimos en la gasolera de la provincia todo eso forma parte de nuestra historia de nosotros y de lo que vamos a continuar haciendo es nuestro deber es nuestra misión estar donde debemos estar y en donde estamos hace 70 años no nos moviliza nada más que la vocación de servicio para con nuestra audiencia somos por ellos y nos debemos a ellos quiero finalizar agradeciendo al personal actual de nuestra emisora en donde las nuevas generaciones y las históricas se complementan en una maravillosa armonía profesional que arroja resultados positivos y valorables de manera permanente ya que hemos sido seleccionados varias veces como cabecera del panorama nacional de noticias un programa periodístico informativo de 60 minutos que se escucha simultáneamente en 50 emisoras distribuidas en todo el país quiero también agradecer especialmente al municipio de Paso de los Libres hacer extensivo al mismo a través de la persona del intendente Martín Azcúa quien siempre estuvo dispuesto agradecer a todas las personas que permanentemente colaboran de una u otra manera con nuestra emisora nuestro compromiso continúa siendo el mismo y no vamos a claudicar en ese objetivo muchas gracias y feliz aniversario al ET12 gracias por esto a la conferencia ser parte ser parte de LT12 Radio General Madaria ser parte de la historia de Paso de los Libres y de la región de Corrientes y ahora también del país porque somos parte contando la historia llevándole las noticias de todo lo que ocurre en nuestra frontera hacia todo el país así que nos sentimos parte de cada día desde hace 70 años para referirse a esta trascendente fecha hará uso de la palabra el señor intendente municipal doctor Martín Ignacio Azcúa ¿dejamos ahí? muy buenos días a todos bueno saludos a las autoridades del protocolo ya se los ha hecho y la verdad que hablar del ET12 como un poco han hecho referencias un poco hablar de la historia de nuestra ciudad no solamente de la historia de nuestra ciudad sino también de buena parte de la región de buena parte de esta zona de la costa del Uruguay de la provincia de Corrientes pero también es hacer referencia a tantos parajes a la campiña al campo y el alcance que ha tenido el ET12 a través de la historia ha hecho que realmente sea un faro una voz una referencia no solamente como digo en nuestra ciudad sino también en la provincia en la región acá están los pioneros lo que han hecho que verdaderamente el ET12 sea esa voz esa comunicación ese rasgo de soberanía que también hay que tener en cuenta por la ubicación geográfica que tiene nuestra ciudad la importancia que ha cumplido el ET12 en mantener la identidad cultural la identidad histórica que tiene nuestra ciudad que tiene nuestra provincia que tiene nuestros pueblos y a través de la historia el hecho que el ET12 sea tan importante en nuestras vidas que ha trascendido simplemente la mera función de informar o de entretener pero también actualmente está vigente yo quiero verdaderamente felicitar y saludar a todos aquellos que actualmente componen el ET12 porque verdaderamente hoy se ha transformado hoy se ha recuperado lamentablemente decisiones de años anteriores la querían transformar en una simple repetidora de Radio Nacional tal y así que confluencia creo que en algún momento directamente nos estaba irradiando y por suerte logramos recuperar la vida del ET12 y la vida y la comunicación de tantos libreños y de tanta gente de nuestra zona anécdotas hay muchas yo particularmente recuerdo el ET12 por ejemplo cuando en su momento nos sentábamos a escuchar los premios de las comparsas de nuestro carnaval cuando muchas veces nos sentábamos a escuchar el resultado de las elecciones en distintas etapas que ha trascendido también en nuestra historia carrera de auto partidos de fútbol o por ahí quizá el 24 31 pone el ET12 para que cuando sea las 12 podamos saludar y podamos brindar en definitiva la radio fue es y seguramente será siendo parte de nuestra vida por mucho tiempo así que bueno feliz aniversario querida el ET12 en representación en nombre de todos los libreños agradecerle a lo que han hecho historia a lo que han permitido que el ET12 siga más viva que nunca y también confluencia y a los que hoy también hacen que nuestra radio siga siendo tan importante en nuestra vida en la vida de todos los libreños y de toda la región muchísimas gracias y feliz cumpleaños continuando con este acto ya llega el momento de los reconocimientos que hay pero antes quería hacer referencia como lo dije anteriormente es un mes cargado de muchas muchos actos de muchos aniversarios pero también de mucho tiempo para concientizar y pensar en las cosas que no tenemos que volver a repetir vamos camino hacia el 24 de marzo vamos camino también hacia el 2 de abril y son fechas muy fuertes que están siempre presentes en la memoria de ET12 en la programación de ET12 y por la cual tenemos que luchar por la memoria por la verdad y por la justicia por eso no podemos estar ajenos a esto como radio como emisora como lugar que ocupamos en toda la región y en estos tiempos el lugar que ocupamos en todo el país siendo parte de Radio Nacional a continuación se hará entrega de reconocimientos a aquellas personas que hicieron importante aporte a la cultura y dejaron su huella en la emisora y la comunidad al señor Roberto Schaller primer operador el señor que yo no sé en ese momento Roberto era una una palanquita que hoy era lo que se movió para que esa radio estuviera al aire ahí está una palanquita entonces en estos momentos son botones es digital y en ese momento salió al aire entrega el señor intendente municipal Martín Ignacio Azcúa un reconocimiento muy especial gracias gracias muchas gracias y muchas gracias por que esto por la atención de Radio por la atención de la ciudad hoy se encuentran presentes hoy se encuentran presentes con nosotros un poco las raíces de quienes comenzaron la radio por Pachín lo tenemos a nuestro operador también un chichegler que hace muy poquitos días también formó parte de un hito histórico también en la radio transmitir el festival nacional de Chamamé directamente desde Corrientes y llevarlo para todo el país nuestra música en un tiempo donde el Chamamé es patrimonio cultural de la humanidad no podemos estar ajenos a eso también tenemos a la hija del primer locutor de la radio Teresa Reclusa está reflejado aquí también hoy la radio se nutre también de esa historia y de esas raíces y va a recibir en lugar de alguien porque hicimos un reconocimiento muy especial al primer operador pero también a alguien que luchó mucho y seguramente codo a codo con don Nicolás para que salga Confluencia cuando me contaban las historias de cuando se iban a comprar discos a Brasil o se iban a Buenos Aires a buscar discos los últimos tanta historia que me ha contado María Luisa de Chat a la señora María Luisa de Chat entrega al señor viceintendente municipal Marcelo Cuevas a su hijo que está presente aquí recibe en nombre de ella porque no pudo venir porque anda con algunas nanitas pero le mandamos seguramente nos está escuchando y le mandamos un beso enorme a ella y a toda la familia Tucho Podestá un hijo de la radio tanto, tanto, tanto tiempo tanta historia que encierran las familias que formaron y Tucho entre la mamá y el papá que formaron parte de la radio también es parte de nuestra historia vigente así que en ellos reflejado un poco todo lo que tiene que ver no quiero dejar pasar por alto para ellos que estuvieron aquí que hoy los nombramos un fuerte aplauso nuevamente para toda nuestra historia y en ellos ligamos un poquito nosotros también digamos un poquito nosotros también porque nos dejaron la posibilidad de seguir trabajando de seguir teniendo y cuidando a nuestra familia de tener un lugar porque muchos somos planta permanente tenemos la gracia de ser planta permanente y de tener trabajo en un momento difíciles como los que vivimos pero muchos pasaron por la radio y también están presentes aquellos que pasaron y dejaron también su impronta dentro de la radio quiero un aplauso también para ellos para los que pasaron por la radio que no fueron planta permanente pero que siempre estuvieron presentes y formaron parte de nuestra emisora y quiero también ahora sí un sentido homenaje para aquellos que no están con nosotros presentes pero que sí forman parte del día a día nuestro porque son nuestros maestros fuerte el aplauso para ellos muy bien cerramos agradeciendo la presencia de todos ustedes gracias infinitas gracias gracias Carmen gracias a todos gracias intendente y en el nombre del intendente a todos ustedes y gracias a ustedes gracias a ustedes que hoy podemos estar en este lugar aplausos gracias gracias gracias